¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es? ¿Qué le dicen? No es escribanía Increíblemente, hace 16 años gobiernan Hace 12 más o menos que tienen mayoría automática Pero ahí no es escribanía Bueno, es como Merkel, ¿no? 16 años en Alemania, no es dictadura Chávez sí, bueno, ya sabemos Pero tenemos en línea y vamos a hablar con el legislador Javier Andrade Que lo tenemos... Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes Acá, bueno, estábamos viendo En principio la lista que acaba de salir de los precios justos Lo cual nos deriva al presupuesto del año que viene Todo es plata, todo dinero ¿Presupuestos justos? ¿Presupuestos justos? Acá Felipe Piscina te habla Estoy con Emiliano García Olalla y Giselle Muñoz Ayer lo veíamos Seguimos la votación del presupuesto Vimos algunos cruces Que no se daban... Se pedían la palabra y no la aceptaban ¿Qué pasaba ahí? Las interrupciones Sí, en realidad, bueno, está visitada la posibilidad de interrupción Pero algunos legisladores las aceptan y otros no Un detalle nada más de la sesión La verdad que lo que preocupa más es El destino del presupuesto y a quién se dirige, ¿no? Y si de verdad viene a resolver algunos de los problemas que tiene la ciudad, ¿no? O las prioridades son otras y que van en dirección de... Seguir profundizando el modelo de ciudad que está instalado en la ciudad Que a nuestra manera de ver es totalmente desigual, ¿no? Y que no tiene las prioridades que tenemos sobre ello Debe llevar adelante Sí, así es el... A ver, uno de los casos salud, el caso educación, el caso cultura Digo, iban... Ellos dicen que iban para arriba Pero, digo, ustedes mostraban claramente con distintos gráficos cómo fueron a la baja Sí, en realidad ellos toman el presupuesto y lo comparan con el año pasado, ¿no? Que es verdad que aumentó el presupuesto Y en algunos casos va un poquito para arriba Pero cuando uno toma la tira desde el 2015 Desde que ingresó a la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta En los lugares más estructurales Y que entendemos nosotros que se venía a ponderar A la baja Como para tener un par de ejemplos nada más Desde el 2015 a la fecha, en materia de salud Por ejemplo, se arrancó con un presupuesto de salud que representaba en la torta del presupuesto Que es una manera de abordar la temática Representaba un 21% del presupuesto y yo representaba el 15,2% Lo mismo pasa en educación Representaba cerca del 22% Y ahí estamos en un presupuesto de 17, 16,8% Mientras tanto, vemos por otro lado que lo que aumenta es el presupuesto Que tiene que ver con jefatura de gabinete Que entendemos que hay alguna discrecionalidad en ese lugar Que también aumenta el presupuesto de seguridad Y después vemos los problemas que tenemos en materia de seguridad Por ejemplo, el robo de computadoras en las escuelas Que es algo que se está dando en forma sistemática Y no se termina de resolver Y vuelvo a decir, tanto el Ministerio de Educación como el de Salud Sumando el de Escultura Están en un promedio de 44% a la baja desde que ellos iniciaron Obviamente, partiendo del diagnóstico de la ciudad No hay los índices más importantes como el de pobreza Aumentaron del 2015 a la fecha Un 40% también Hay cerca de 727.000 personas en la ciudad de Buenos Aires Que somos 3 millones de habitantes Cerca del 17% de los hogares que están en la pobreza Y los niveles de indigencia también han bajado Ni hablar de la gente en situación de calle Que no se le da respuesta Mientras la ciudad de Buenos Aires Estima que son alrededor de 1.500 El censo popular que se hizo hace apenas dos años Hablaba de más de 7.000 personas Lo que sí también aumentó fuertemente Es la cantidad de población en villas Que casi un 50% más Tanto en villas de asentamiento de la ciudad Nosotros vemos que este presupuesto de 2 billones Más de 2 billones de pesos Debería atender estas situaciones Y la realidad es que vemos que Sigue siendo los grandes ganadores Para que te des una idea En extensiones de ingresos brutos A empresas Mega empresas Y cadenas importantes Multinacionales Que se asientan en la ciudad de Buenos Aires Pierde la ciudad de recordar Alrededor de 25.000 millones de pesos Y después no hay respuesta Para los residentes Que son alrededor de 4.000 Que ganan 120.000 pesos por mes Y tiene una carga horadera Entre 100 y 120 horas semanales Ese es el modelo Es igual que se presenta Y no vemos que este presupuesto Venga a dar solución a eso ¿Y cómo lo defienden ellos? Digo, este argumento Que es data dura ¿No? Sí, ellos en general Cuando hablamos de seguridad Hablan de la corrección Que se hizo en materia de participación Que había sido Producto de una corrección previa Que hizo Mauricio Macri Mientras era gobierno nacional Que le dio el 3.5 de la participación A un 3.5 A la ciudad de Buenos Aires Entendiendo que es uno De los distintos más ricos del país En detrimento del conjunto Y lo que se pone en evidencia Que los recursos están Porque el presupuesto de seguridad Sigue aumentando ¿No? Tenemos 26.000 policías En la ciudad de Buenos Aires Y tenemos muchos problemas En materia de seguridad De cualquier manera ¿No? Y muestra las prioridades ¿No? Finalmente que tiene El gobierno de la ciudad de Buenos Aires Acá En contraposición A una realidad Muy injusta ¿No? Uno que circula habitualmente Por la ciudad Y también No solo como legislador Sino como militante Muchas veces encaramos nuestra tarea Partiendo de algún lugar De la zona sur Y uno cuando recorre Y pasa del Bajo Flores A Caballito Y termina En alguna actividad En zona norte Puede ser en Colegiales En Belgrano Ve que realmente Son ciudades muy distintas ¿No? Y en materia de educación Lo mismo Todavía faltan vacantes En la ciudad de Buenos Aires Después de 15 años De gestión de gobierno Y ni hablemos Del tema del transporte ¿No? Que esa promesa De los 10 kilómetros De subte No se cristaliza En ningún momento Y en este presupuesto Tampoco se pone ¿No? Si Esta idea de Extender el estacionamiento Medido A los barrios de la ciudad Y obviamente Sacando del microcentro Extendiendo más Esa mancha ¿No? Pasan 8.000 lugares Pás o menos En toda la ciudad Y el tema de la carrera Que obviamente Se ve Una situación muy Orientada A la recaudación Digamos Si no A ordenar el tránsito ¿No? Y esta idea Muchas veces De peatonalización Que tienen ellos No se ve completada Con un sistema público De transporte Que resuelva Las cuestiones Ayer El camino El camino de Cinturro Y la general Paz Que son Como conectores De todas las otras líneas De la ciudad Buenos Aires Bueno Macri lo prometió En su campaña No nos vamos a dudar De que Macri Prometa algo Cuando lo cumpla ¿No? Pero prometió 10 kilómetros Resulta En su primera campaña Y no sucedió eso Si abuntan Los metrobuses Que en algunos lugares Han traído una solución Y en otros lugares Han traído graves problemas En términos de De circulación No solo de los Automóviles Y el transporte público Sino también De los peatones ¿No? Que se encuentran En grandes dificultades Muchas veces Si yo Cuando ¿Cómo andas Javier Emiliano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Emiliano? Bien amigo Me impresionaba mucho Que cuando pusieron El metrobús De Juan B. Justo Pasaron dos cosas Buenas Una es que Iba más rápido La gente pobre Que viajaba De Liniers A los barrios A los barrios ricos Para llegar al aire A su trabajo Y viajaba mucho más rápido Y que desaparecía De la gente estacionada En el Juan B. Justo Entonces había Dos carriles Para autos Que andaban bastante bien Y un carril O dos carriles Que andaban muy bien Para el colectivo Y dije ¡Wow! Este día no está tan mal Acá Cuando la pusieron En Garay ¿Viste? En el medio de Garay Decís Amigo Ahí no tiene sentido O sea Cualquier persona Con dos dedos de frente Se da cuenta Que no sirve para nada Y que es un gasto de plata Y necesitaron Que ponen al Verdi En al Verdi Sí Y en Garay La pusieron Y en un tramo Creo que pasan solamente Dos líneas de colectivo Y después Cuando ingresa En Chiclana Para ir hacia Cruz Pasa algo similar Sí, sí La realidad es que Uno ve que se fomenta A ver favorece A quien construye Los metrobús Pero no trae Una solución real A la audición Es verdad Que el de Juan B. Justo Como vos dijiste Resolvió De alguna manera Y plantea Esta posibilidad De que ellos Utilizan el transporte público Creo que Disminuyeron Cerca de 10 minutos 15 minutos El traslado Desde General Paz Hasta llegar A la zona De Palermo Pero en otros casos No tuvo sentido Lo mismo pasó El que está por Rivadavia La verdad que es un incordio Dificultó mucho El transporte Y vuelvo a decir La situación De los peatones En ese sentido Y el de la 9 de julio Mejoró Pero en realidad En el mundo Se estira Que el metrobús Se utilice Como algo complementario Me refiero En este sentido A que No va por encima Donde hay Un subterráneo ¿Se entiende? Es complementa Digamos Ni hablar Digamos que La obra No hubiese sido Necesaria Si directamente Porque son carriles Exclusivos En realidad El metrobús Se entiende En Colombia Que son los primeros Donde hay estaciones Para poder sacar El boleto Para descargar La tarjeta Y las cosas Son carriles exclusivos Y ganó el de julio Simplemente cambiando El sentido De Lima O de Carlos Pelegrini Y de Hipólito Yrigoyen Y Cerrito Cambiando Esos dos lugares El sentido No hacía falta Ni sacar árboles Ni sacar árboles Ni modificar Todo el centro De la 9 de julio La realidad Es que se podría Haber resuelto De otra manera Pero bueno Ellos En general Lo que privilegian Son los grandes negocios En detrimento Del conjunto De la ciudadanía No nos asombra Nos preocupa Creo que algo Está pasando también De a poco La gente Va encontrando Los inconvenientes Que tiene Sobre todo En materia de espacio público Lo que tiene que ver Con la venta De tierra pública En función De negocios inmobiliarios Por eso creo Que pasó Con Costa La salguero Que despertó El sector De la ciudadanía No solo Que acompañan Frente de todos Sino inclusive Muchos de ellos Que han votado A la reta Y también Con lo que tuvo que ver Con el código urbanístico Que modificó La capacidad constructiva Multiplicando Un 100% De su capacidad Constructiva En la mayoría De los barrios Y hoy nos encontramos Con enclaves De edificios En casos De barrios De casas bajas Que complejizan No solo La posibilidad Del asoleamiento O la posibilidad De una mejor agregación Sino que complejiza Problemas Que tienen que ver Con los servicios Tanto la luz El servicio de luz El servicio de agua Porque la mayoría De estos edificios También ven con Médicos Y grandes gomas De agua Que complejizan Todo Y después El tema De la vacancia Y la accesibilidad También Es de complicado ¿No? Sí Javier Acá Y ser Muñoz Te saluda ¿Cómo estás? Bueno Si hay algo que subió En el presupuesto Lo mencionabas vos En tu Twitter Son las obligaciones A cargo del Tesoro ¿No? Este fondo discrecional De la RETA Que La verdad que Sí Es una de las cosas Que viene llamando La atención Pero Este sí Que subió Del año pasado A este El doble Y si tomamos El 2015 Para que te des una idea En el 2015 Era el 0,4 Del presupuesto Y este año Es más del 10% Digamos Es un fondo dinero Terrible Digamos Que es Uno Orientado Finalmente De gran parte Del presupuesto A la campaña Presidencial De Rodríguez La RETA Que Este va Más de 60 días Fuera de la ciudad De Buenos Aires Digamos Recorriendo Más de 15 provincias Y muchos municipios Con urbano bonaerense En campaña Les contamos Lo dije ayer En la sesión Dice que La tarifa De desayunar Con Bill Vindo Es alrededor De 200 mil dólares No sé Cuánto habrá pagado De él Y si habrá salido Del erario público De los que habitamos En la ciudad De Buenos Aires Pero uno ve El contraste Que pude yo Como ejemplo Es A los padres De los pibes Que tomaron Las escuelas Durante 4 días Para exigir Mejor infraestructura Y también Esta idea De capacitarlos Laboralmente Pero después Terminan en el mar Lavando platos Digamos Les piden Un millón y medio De pesos Por esos 4 días Que se perdieron Bueno ¿Cuánto le tendríamos Que pedir nosotros A la RETA Le preguntaba A los legisladores Del oficialismo Que estuvo 60 días Fuera de la ciudad De Buenos Aires ¿No? La realidad Es muy injusto Todo Y también Sumado a las obligaciones De pesos La gran También se duplicó La pauta Publicitaria ¿No? Es decir El cálculo Que hicimos Que son 25 millones De pesos Por día Que se van a gastar En pauta Publicitaria Son más de 9 mil De hacer el año De hacer el año que viene El año que viene Tenemos elecciones Así que Ahí estaremos Militando El frente de todos Como siempre Sí, sí La idea es esa ¿No? También generar Una propuesta Alternativa De verdad Y pensar la ciudad Y que desde el frente De todos Podamos Mendar alguna propuesta En ese sentido Y aprovecho Para pasar El aviso El sábado 19 Vamos a estar ahí En las facultades sociales El conjunto El frente De todos De todos Los espacios Que lo conforman En una idea De a 15 años Del gobierno De Rodríguez Larreita Y Mauricio Macri Del preo Junto Fue de cambio Vamos a terminar De tener un diagnóstico Y las principales propuestas Que tenemos De nuestro espacio Para encargar El año que viene Un año electoral Donde tenemos que Disputar Y discutir El sentido común Que tan maliciosamente Se viene manipulando Desde el gobierno De la Ciudad de Buenos Aires Bueno, entonces Ahí estaremos Sábado 19 Sábado que viene Escuchando Presenciando Y viendo A ver cómo encaramos Lo que se viene Gracias Javier Muchas gracias Gracias a ustedes A disposición Para cualquier otro momento Vale Ahí pasaba Javier Andrade Legislador Del frente De todos Gracias a todos